La gente no quiere superhéroes que los lideren, lo que quieren son personas comunes y corrientes que les permitan a ellos además atreverse a venir a la oficina siendo quien ellos son, por lo tanto un liderazgo empático tiene que ver con impulsar la diversidad pero también la inclusión, con que haya colaboración en los equipos, con quien me puede equivocar y si me equivoco es parte del aprendizaje. Ser perseverante, disciplinado, estar constantemente preocupado de tu formación y de aprender cosas nuevas, tener coherencia entre lo que dices y lo que haces. Imagínate una mujer con cuatro hijos en una industria mayoritariamente masculina, no es fácil, no hay un cargo que yo haya tomado dentro de la organización que no lo haya hecho con miedo y desde el miedo tomar toda la fuerza y la energía para lograr autodesafiarte. Me parece que las economías no pueden ni deben darse el lujo de perder ese talento, por lo tanto tener un 7% sólo muestra que todavía tenemos un cambio cultural gigantesco que hacer. Esto es algo que viene porque es necesario, porque aumenta el PIB de los países, porque genera mayor ingreso en la economía de los países, porque genera mayor participación, más diversidad y más colaboración y ya está probado que hay eficiencia en las empresas. Y ese 7% de mujeres no tengan miedo de tener a mejores mujeres en sus equipos de trabajo. No está ahí la competencia, vienen a colaborar y tenemos la obligación de generar espacios donde otras mujeres puedan crecer en liderazgo, porque vamos a ganar todos.